La vida te dio la posibilidad de soñar y también te dio la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Nosotros pensamos que ningún soñador es pequeño y que ningún sueño es demasiado grande. Por eso, en Cicarocasión, te ayudamos a hacerlo realidad, sea en cual sea su tamaño. Cicarocasión, siempre contigo. Segundo, te hace mi cuadro. Y ahora, te he resultado por tener el río, con 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 el río. Y comenzamos una semana más en tu programa del motor. En Lancelot Televisión en Lanzarote y en Gran Canaria en Noroeste Televisión, donde nos puede seguir los martes y miércoles a las 9 de la noche. Comenzamos esta semana con la vuelta a la competición en la isla de Lanzarote con la celebración del sexto Rally Villa de Teguise. Prueba valedera para el campeonato de Las Palmas BP de Rallys de Asfalto y en la que se impuso el equipo de Toñín Suárez, Jorge Cedrés con Porsche 997 GT3. Los de Antonio Suárez dominaron la prueba de principio a fin, adjudicándose los scratch de 5 de los 6 tramos cronometrados, en una demostración de autoridad en este rally, en el que llevan 3 victorias consecutivas y volviendo a ponerse líder del certamen insular de Lanzarote, del que es vigente campeón. En definitiva, una merecida victoria para el equipo de Bolegas Suárez. El segundo cajón del podio lo ocupó el equipo de Geray Lemes-Rogelio Peñates con el Mitsubishi Lancer Evo 9. El piloto de Tao corrió mucho hilando muy fino con esta montura, pero no podía competir con el Porsche en las carreteras rápidas de la isla de Lanzarote, no pudiendo repetir un nuevo triunfo como en el pasado Rally Orbecame 2021. Los rápidos tramos de Teguise son más favorables a los Porsche 911 GT3. Y un segundo puesto con un 4x4 ya está muy bien. Se adjudicaba un scratch en el último tramo cronometrado, el mojón Los Valles-Aria, reduciendo su desventaja con Toñín Suárez en la general a 10,1 segundos. Corrimos muchísimo, hay que felicitar a Toñín Suárez que la verdad que hoy ha volado y bueno, ha hecho una gran carrera. Y nada, segundos y el coche se ha comportado las mismas maravillas. Dar las gracias a todo el equipo que tengo detrás que me lo hacen todo tan fácil de dejarme el coche al 100% y nada. El podio lo completaba otro piloto del equipo Lanzagrava, con Mitsubishi Evo Aníbal Machín, acompañado por Francisco Rosales a la derecha. Terminaba un rally casi perfecto para ellos y en esa misma posición mantenida desde el inicio. Aunque le era imposible seguir el ritmo de sus compañeros en el podio final, con una diferencia de 1 minuto 22 segundos con respecto a Geray Lemes. ¡Gracias! La principal novedad en este sexto rally Villa de Teguise venía de la mano de Oliver Rodríguez, que con David Rivero de copiloto se montaba a bordo del Porsche 911 997 GT3 recién adquirido a Iván Armas. El coche llegaba en la misma mañana del sábado y con la precaución debida para conocer bien la nueva montura, terminaron cuartos en este rally Villa de Teguise. Muchas gracias a los que confiaban en nosotros, a los que no también, porque dudaban que íbamos a estar en la salida del rally Villa de Teguise. Éramos un objetivo que teníamos y que lo queríamos cumplir, lo teníamos con el grupo de gobierno, sobre todo con el alcalde y queríamos estar en el rally de nuestro municipio. Y así fue, Inestremi, llego esta mañana, todo corriendo, todo a última hora, pero bueno, valía la pena. Llevábamos muchos años inactivos de venir de un 4x4 a un GT de casi 300 y pico caballos, no quiero decir muchos para que no me digan si vamos tramposos o no. Y bueno, sabíamos que teníamos que llevar a la derecha un copiloto experimentado, un copiloto que nos diera las garantías de llegar a meta y bueno, así fue el bueno de David Rivero. Nada más aterrizar en Lanzarote me dijo que el único objetivo era acabar sin ningún problema para hacer kilómetros y rodar. Creo que en los planes de nadie estaba estar en los tiempos en que hemos conseguido estar hoy. Y poquito a poco, sin sustos, asumiendo muy pocos riesgos, pues ya hemos estado en un ritmo bastante interesante. La siguiente cita de nosotros es la subida de Aría, nos intentaremos acoplar todavía más al coche y la siguiente es el Tomás Viera. Son tramos muy, muy complicados y luego pues seguiría el Tías Yaisa y el Rally Lanzarote. Yo lo que me gustaría es seguir esta progresión al lado de David y que ojalá pues en el Rally Lanzarote estemos, si no al 100%, por lo menos a un 80% para disputar, disputarle el campeonato a Toñín si se puede. Sus solemnes Isabel Pérez con Mitsubishi Evo terminaban en la quinta posición, mientras la sexta iba para el equipo de Sports & U Juan Carlos de la Cruz a Héctor Cambeiro con Volkswagen Polo N5, mientras Julio Martínez y Pedro Viera terminaban con Porsche en la séptima posición, tras una salida de pista en el tramo de la Candelaria San Bartolomé, pero pudiendo reincorporarse al tramo. Jesús Lemes se quejaba de unos neumáticos que no cogían la temperatura adecuada, mientras Juan Carlos de la Cruz sufría algún problema técnico que le retrasaba, además de darle alcance en ese tramo cronometrado 1 a Julio Martínez. Oscar Curbelo y Elizabeth de la Iglesia se hacían con la categoría 2 con el Renault Megane, mientras Javier Cañada y Alejandro Rodríguez triunfaban en la categoría 3 con el Peugeot 206, ganando de paso el trofeo de promoción de la Federación de Automovilismo de Las Palmas. Alejandro Rodríguez, acompañado por Miguel Rodríguez, con Mitsubishi Evo 7 realizaba otra buena actuación en este rally Villa de Teguise y terminaba en novena plaza. El top 10 lo cerraba Oliver de León con Diego Cabrera con Cedivisa 1800. Sí, bueno, por la mañana salíamos con mucho ánimo y de repente calentando se nos desintegró el neumático, venía mal montado, tuvimos que parar y cambiar el neumático y no llegamos al minuto nuestro, nos penalizaron con 70 segundos y nada, pero por otra parte muy contentos la verdad, porque con la evolución y con el coche y con la mecánica la verdad que es increíble y un buen rally, no nos podemos quejar. Yo la verdad que estoy súper contento y sorprendido con Alejandro por lo rápido que estamos yendo ahora mismo y lo concentrado que va y que va escuchando lo que les voy diciendo. Al principio nos costó un poquito, pero bueno, ya está todo más engranado y ya estábamos mucho mejor. Aníbal y Geray iban como aviones y nada, y Juan Carlos y yo pues al acecho como quien dice, pero bien por el sitio. Situé bien, ojo frenado, izquierda, cuatro más, para derecha, tres, frenando en el interior, frenalo aquí dentro y bótate adentro, más, tres más, eso es, dale, eso es, izquierda, seis, corta, sitúa en Arqueta, para izquierda, cuatro menos dentro, ojo, cuatro menos dentro, ojo, más rápida que antes. Muy seguido, derecha, seis, dentro, fondo, abre y 200 hasta fin, eso es, 200 hasta fin. Ojo frenada en estrecha y sitúa en muro, cruce derecha, uno, frenándolo para cruce derecha, uno, uno, eso es, izquierda, seis, corta, cien, sitúa, derecha, cuatro más dentro, más rápida que antes, cien, y rasante izquierda, derecha, cinco, más, fondo, ojo, poco ceñir, cien, poco ceñir aquí, da gas, da gas, eso es, cien, fondo, fondo, todo fondo hasta arriba, con derecha, fondo y 200 hasta fin, hasta el cruce fondo. En los grupos de vehículos históricos, Adrián Pérez, Daniel Fernández con Toyota Corolla se llevaron el grupo H90 y Alberto Pérez, Ricardo Betancourt, el grupo H5.